Cabe decir que este video no es promocionado por la cervecería ni nada, ojalá, fuera así. Pero no, no señores. El día de hoy no tenía planeado hacer este video para nada, pero se dieron las cosas. Y quiero hacer este video a modo de storytelling, que solo consiste en contar algo y ya. Y en mi caso, el día de hoy estuvo un poco extraño porque, como ya lo vieron en el título, yo tenía planeado empezar una cadena de lectura a través de un libro viajero. No sé qué tan acostumbrados estén a esto. La verdad es que para mí era la primera vez, o fue la primera vez que me animé a hacer esto. Pero, pues básicamente consiste en que uno libera un libro en algún lugar público y ese libro llega a las manos de otro lector que en algún momento, cuando termina de leerlo, lo ideal es que deje el libro otra vez en libertad para que otro lector encuentre el libro, lo lea y lo vaya rolando. Eso es lo ideal. En el peor de los casos, el libro o una de dos o se pierde, nadie lo agarra, o la persona que lo encuentra se lo queda. Entonces, pues les cuento. Les cuento desde el principio. Por razones de trabajo, yo me encuentro ahorita en Michoacán, en Uruapan, entonces no quise desaprovechar la oportunidad para traerme un libro del Estado de Morelos. Aquí en el canal alguna vez me han dicho que cómo le hago para conseguir estos libros o que dónde los pueden encontrar. Yo sé que no hay una página de internet en donde se pueden comprar, no específicamente los libros del Estado de Morelos, del Fondo Editorial del Estado de Morelos. Entonces puede ser un poco difícil. Aprovechándome de esto, quise traerme uno de estos libros que se llama El Frasco de Uñas, de Julián Cervantes, que es un libro de unificciones o cuento corto que tiene como eje principal la ciencia ficción, el humor. Y bueno, quise traerme uno de estos libros aquí y hacer esto, liberarlo, pero algo pasó y bueno, para eso estamos el día de hoy aquí. Así que, como lo digo, este es un video muy de prueba, un video piloto, no sé cómo vaya a salir esto, pero bueno. Y para eso, tengo aquí una cerveza que se llama Rodilla de Diablo. Para los que no saben, yo soy muy fan de las cervezas artesanales y me gusta probar, siempre que voy a un nuevo lugar, me gusta probar las cervezas que son del lugar, de la localidad, que son locales. Y pues qué mejor que probar las cervezas independientes, que no se encuentran en cualquier lugar. Así que en estos días, precisamente me di a la tarea de probar algunas y entre ellas está esta Rodilla de Diablo, que la hacen aquí en Uruapan. Y esta es una Porter Chocolate, que dice, aroma y sabor más agostrada, con un ligero carácter a quemado, amargo oscura, caramelo, chocolate, amargo negro y café. Amargo medio, cuerpo medio, a medio pleno. De esta marca ya probé la que es Imperial Stout. Cabe decir que este video no es promocionado por la cervecería ni nada, ojalá fuera así. Ninguna de las cervecerías patrocina el canal. Quería que fuera algo así más casual este video y pues qué mejor que con una cerveza que no he probado. Ahora, como fue una planeación de último minuto, compré la cerveza y no tengo con qué abrirla. Así que voy a usar una chincheta. No creo que no se alcanza a ver. Bueno, eso que no se alcanza a ver es una chincheta o, pues no sé cómo le llamen ustedes. Así que acompáñenme a esta. A ver si se puede. Van a ver que sí. Y para los que no conocían el truco, yo nunca lo he hecho, pero otras veces cuando no he tenido destapador, utilizo un tenedor. Y pues la cosa es que sea algo metálico para... Oh, por Dios, es que yo no sé abrir la cerveza con los dientes. A ver. Pues no pude con la chincheta y tuve que aplicarla de recargar la botella. La punta en una mesa, en la orilla de una mesa y se pone un puñetazo. Así que siempre hay opciones. Eso, recuérdenlo. Bueno, vamos a probar la cerveza. Fíjense que la Porter Chocolate, como la Imperial Stout, me parecen muy gaseosas. La anterior la serví en un vaso y desde el principio empezó a hacerse mucha espuma. Y dije, mmm, no sé, no me gustan tan gaseosas. Pero estaba muy rica. Esta, apenas le estoy sintiendo el sabor después de un minuto de haber probado el primer trago. Pero se me hace rica. Sí, a pesar del grado se me hace rica. Como decía, voy a empezar por el principio, principio, principio. Hace días me di a la anterior de investigar dónde estaba la Biblioteca Municipal de Uruapan. Llegué y pregunté, pues lo primero que pregunté, ¿cómo se le podía hacer para donar un libro? Bueno, y lo dije así en singular, un libro, lo dije una caja de libros o un montón de libros o libros en plural. Y lo primero que me dijeron fue que ya no tenían espacio, que lidiaban con eso del espacio y por lo mismo ya no aceptaban libros en donación, pero que podía ir a universidades o a preparatorias o a secundarias a donarlo. En fin, ya no quise aclarar que era solo un libro y que pues, ¿qué onda? En cualquier lugar cabe un libro, yo lo sé. Pero bueno, entonces, primer intento, tache. No se pudo, no pude donarlo a la biblioteca, que es lo que más me hubiera gustado. Entonces, dije, bueno, voy a dejarlo en otro lugar, en un lugar muy concurrido, en un lugar seguro, techado, porque aquí llueve mucho y pues, la cosa es que estuviera seguro el libro. Así que, el día de hoy fui a una de las plazas comerciales de aquí, de la zona. Se llama Plaza Ágora, esta plaza es súper concurrida y hay gente, pues salen hasta de las piedras. Estuve analizando dónde dejarlo y como ahí hay salitas y hay salas o tipo lounge, con su mesita de centro y todo, dije, pues qué nice, vamos a dejarlo ahí. Y esperé el momento más oportuno para hacerlo lo más estratégico posible. Me estaba debatiendo entre si dejarlo cuando hubiera mucha gente, en plan descarado así de llegar y que me vieran dejarlo ahí, o a escondidas, para que alguien se sorprendiera por ahí y lo viera y dijera, oh, mira. Bueno, para eso le puse instrucciones al libro, le puse que era un libro viajero, voy a estar pasándolo por aquí por la pantalla para que ustedes también lo vean. Total, que estaba todo ahí. Y me decidí por la opción de dejarlo descaradamente, así que cuando vi que había como siete personas, entre ellas cuatro chavos y chavas, pues como entre 17, 20 años, dije, se me hace que el libro se va a quedar con ellos. Así que, como que medio seleccioné el libro en la mesa, me fui y pues ellos me vieron, todos me vieron. Y ya, no pasó nada más. Luego esperé unos minutos para volver a pasar por ahí y saber si ya se le han llevado el libro o no. Y yo estaba bien emocionada porque dije, de seguro se lo llevaron ya. Y, oh, señores, señoras, estaba muy equivocada. El libro seguía ahí en la misma posición, ni siquiera lo habían agarrado para ojearlo, no. Estaba tal cual como yo lo había dejado. Entonces, me frustré un poco y dije, ay, no puede ser, ni que fuera una bomba, ¿no? No sé qué pensaron, pero pues, qué falta de curiosidad, la verdad. Y eso que aquí en Uruapa no he visto que hay mucha gente lectora. La verdad me sorprendí porque había una feria de libro muy pequeñita y todo. Pero la veía llenísima y luego pasé por unas librerías y la gente llegaba así a preguntar por X o Y el libro. Lo cual se me hizo, pues, se me hizo padre porque ni siquiera en mi ciudad de Cuernavaca he visto que eso suceda con tanta frecuencia. De hecho, en la biblioteca de mi ciudad, que pues también es muy pequeña. Bueno, hay dos, una más pequeña que la otra y las dos son súper pequeñas, pero siempre las veo vacías. Entonces, me sorprendió que en esta biblioteca hubiera mucha gente y en todos los horarios. Y resulta que no, ahí lo dejaron tal cual. Entonces, al minutito que pasé por ahí de vuelta, de pronto veo a un guardia que le llama la atención el libro, lo agarra, lo abre y se queda así como volteando alrededor, como diciendo, ¿quién lo abandonó? Y total, habían quitado sillas. Entonces, ya estaba medio vacío ese lugar porque ya no me gustó haberlo dejado de ahí. Y el guardia agarra el libro, agarra su radio, no sé qué cosa dice, y se va con otro guardia. Y luego empieza la cuchicha y yo para eso lo seguí así como muy en plan detectivesco y fue como, vamos a ver qué dice. No alcancé a escuchar, pero de pronto vi que otra vez hablaban por radio. O sea, fue todo un acontecimiento, ¿eh? Por lo visto. Y otra vez hablaban por radio y entonces el guardia se devolvió, se fue hacia la parte como de los baños y dije, bueno, en el mejor de los casos fue ir al baño a leer el libro con calma, sin que nadie lo moleste. Pero vi que se metió en un cuarto, que yo creo que era una especie de bodega. Y, pues, ¿qué demonios? No me explico por qué, si ahí tenía todas las instrucciones, se llevan el libro a una bodega. No me lo explico. ¿Qué demonios con el sistema? O sea, entiendo que hay normas y que están los guardias y que sí, que es una plaza comercial y que tienen todo un código para actuar respecto a cada situación. Pero lo que no me explico es si tiene ahí el ABC de qué hacer y de para qué es, cuál es el propósito de eso. Pues, ¿por qué otra vez van y lo avientan y lo arrumban a un cuarto de objetos perdidos? Porque sí, se lo llevaron a un cuarto de objetos perdidos. Entonces, me quedé pensando y me quedé un poco frustrada y dije, no, no se cumplió mi cometido. Yo no quería esto para este libro. No quería que volviera a dar un cuarto cerrado. Y, no, no quiero eso. ¿Qué hago? Total. Lo pensé mucho. Y dije, pues, a la mierda, es mi libro y yo sabré qué hago con él. Entonces, a mí me vale si son guardias los que lo agarren, si tienen sus reglas, sigue siendo mi libro. Y me acerqué a dos de ellos, que estaban juntos, y pues, todo muy buen rollo. No fui grosera, no pensaba pelear. Simplemente les dije, oigan... Si lo van a dejar ahí, pues, mejor lo quiero de vuelta. Si lo van a tirar o algo así, pues, prefiero que me lo den para que yo le encuentre otro lugar, porque ese no es el propósito. Y la verdad es que se vieron muy accesibles, de hecho, hasta se rieron. Fue como de, no, pues, claro, ya les conté lo que les estoy contando a ustedes, de que no queremos que esté encerrado, queremos evitar eso. Y, pues, fueron muy comprensivos en ese sentido. Así que, otra vez hicieron su serie de movimientos, y, bueno, movieron, así, como que a todo el equipo para que lo localizaran. Y uno de ellos me dijo que, precisamente, ya se estaba cumpliendo el propósito del libro, porque ya el libro estaba viajando. Les dije que si lo iban a circular, que si alguno de ellos mismos se lo quería quedar, que súper adelante, que por mi parte estaba muy bien. Así que, me dijeron que tenía, de hecho, hasta hice unas grabaciones por ahí, las voy a estar poniendo, tal vez. Estoy viajando yo. ¿Cómo? Está viajando el libro. Ah, está viajando. Ah, ok. Sí, 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 no se propósito. Ah, sí. Si yo está viajando, entonces no importa, eh. O sea, más bien, la idea era, si se va a una bodega, o sea, si lo llevaban como a una parte de objetos perdidos o algo así, este, no. Pero si alguien lo quiere, es más, hasta ustedes, adelante. ¿Cómo? Sí, estoy bien. Señores, señoras, me dijeron que tenían que llenar un formato. Ay, es que se me hace increíble, de verdad. Me dijeron, bueno, mira, la cosa es que ya lo están localizando. Si quieres recuperarlo, tienes que llenar un formato para, pues, para hacer todo ese procedimiento y que te lo devuelvan. Y, bueno, es que me río porque a mí se me hace muy chistoso que todo lo sistematizan, que todo es así como que tan cuadrado. Pero, pues, ellos no tienen la culpa, ¿no? Al final de cuentas, como lo digo, es el sistema. Entonces, pues, ahí me tienen yendo detrás de los guardias. Y me acerqué a otro, ya le expliqué y ya tenía ahí listo un formato. Y efectivamente decía, objetos perdidos. Tuve que llenar los datos con mi nombre. Ya estaba hasta el título del libro ahí puesto. Entonces, me parece que es muy buena publicidad por ese lado. Pero, por el otro, fue un poco frustrante. Y, al final, el guardia, el otro guardia, me decía, bueno, es que si ya habíamos visto que decía eso, entonces, sí lo íbamos a liberar. Pero, yo, la verdad, no le creí. O sea, a esas alturas ya no supe qué pensar y dije, no sé, no confío mucho. Y, bueno, la última parte de esta historia fue que cuando decidí ir a comer, estuve pensando qué hacer, dónde ponerlo. Y es que, en realidad, hoy es mi último día aquí. Entonces, decidí que, en vez de ir a pasearme otra vez a otra plaza, me quedé pensando en el mesero que había sido muy amable. Se veía más o menos como de unos 18, 19 años. Se me hizo un mesero como, pues, un niño, un niño muy tierno, la verdad, como muy atento, como muy centrado en su trabajo. Y dije, oye, pues, ¿por qué no vamos a preguntarle a ver si lee? Porque, pues, se lo merece. Digo, así como otras personas dejan más propina de lo que es, pues, dije, bueno, igual yo puedo darle este libro si es que le interesa. Entonces, le pregunté a antes de irme si le gustaba leer y me dijo que más o menos. Para esto creo que era un poquito tibido. Pero, bueno, dije, pues, el intento no se pierde. No se pierde en nada. Entonces, cuando me dijo que más o menos, le dije, oye, pues, es que estaba pensando que este libro, y ya le expliqué, todo en qué consistía lo del libro viajero, y que si a él le interesaba y quería leerlo, pues, se lo podía dar. Y aceptó, muy emocionado, la verdad, como que le gustó la idea, y dijo que estaba muy bien, que si le interesaba, como que medio que se lo vendí bien. No sé, eso espero. Creo que le guste. Y al final, pues, creo que cumplí mi cometido. Aunque ya fue más premeditada la cosa, aunque yo terminé eligiendo al lector, creo que fue bueno hacer eso. Creo que quedó en buenas manos. Y, pues, yo espero que, es más, si tú estás viendo el video y tú fuiste el lector afortunado, pues, que cuando lo termines, nos compartas, tanto al autor como a mí, tus opiniones, qué pensaste, qué te pareció la historia, qué le cambiarías, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la idea no es solo que circule, sino que genere un diálogo entre lectores y autores y promotores, o intermediarios, en este caso, que soy yo, y que se rompa esa inercia que hay en torno a la lectura, ese silencio tan fuerte y tan pesado que muchas veces hay cuando uno lee un libro y, pues, no está acostumbrado a reseñarlo o a hacer nada más, y no leerlo y luego dejarlo en su estantería. Y, pues, eso, que circule este libro, que pase por diversos lectores, y que, de preferencia, quienes lo lean, pues, publiquen algo en sus redes sociales para que nosotros nos enteremos de que ustedes lo tienen.